¿Cuál es el nombre de ella? ¿Nombre? ¿El nombre de ella? Sí. Eniche Valle. ¿De qué edad? ¿Año? Trece años. ¿De dónde desapareció ella? En el Cienfuego. ¿De Cienfuego? Media 1, calle 47, casa número 53. ¿Con quién salió ella? ¿No te dijeron con quién salió? No, solo salió. ¿Sola? ¿Cuántos días tiene ella desaparecida? Dos días. ¿Dos días? Dos días. ¿Y tú has ido donde otro familiar tuyo? Sí, yo fui mucho aparte, no apareció. ¿Y nadie la ha visto por ninguna parte? No, nadie. ¿Qué tú eres de ella, su papá? Papá. ¿El papá de ella tú eres? Sí. ¿Ella acostumbraba a salir así? ¿Ella, ella acostumbraba? No, primera vez. ¿La primera vez que ella sale así? Sí, la primera vez. ¿Ella no tenía un noviecito, que tú sepas, un noviecito por ahí? No, solamente lo que puede saber es el mamá. ¿La mamá? La mamá. ¿Ella vive con la mamá, no contigo? Ella vive con la mamá y conmigo también, pero yo trabajo en la capital. Ah, ok, ok. Ok, está bien. ¿De dónde fue que ella salió? Es en Fuego, media 1, calle 47, casa 53. Está bien. ¿De 13 años ella? 13 años. Está bien. Esa es ella.